Luego de realizar una gira por México y Estados Unidos, el grupo de música norteña Bronco regresará a esta ciudad para presentarse en el Auditorio Nacional. El año pasado, el grupo que lidera Lupe Esparza, reunió a cerca de 20.000 seguidores en el Coloso de Reforma, ya que ofreció dos conciertos. Adoro, con zapatos de tacón, Sergio el Bailador, que no quede huella, oro y el serif de chocolate son algunos de los éxitos que volverán a escucharse en dicho escenario, ahora el próximo 3 de mayo. De acuerdo con un comunicado, los boletos para el público en general saldrán a la venta el 24 de marzo. Entre las próximas presentaciones de Bronco se encuentra la del 31 de marzo en el Staple Center de Los Ángeles, donde compartirá escenario con Ramón Ayala, banda Machos y los tiranos del norte.